Bueno, 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 vamos a comenzar con el capítulo número 3 de este drama de Boys Over Flowers. Vamos a darle play. No me acuerdo en qué quedamos. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ay, que llevo la otra! ¡Mírame, perras! Igual, ¿vieron esa pata chueca? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La pata re chueca! ¡Miren, ahí va! ¡Ah! ¡Pata chueca! ¡Pata chueca! ¡Ja, ja, ja! La cara, la cara, boludo, la cara. ¿Cómo? ¡Ah! ¡Estoy bonita! ¡Eh, eh, chen saluditos! Lo que debe picar eso, ¿no? No es nada, caballeroso, ignorar a tan bella jovencita. ¡De...! Yo pensé que... Yo pensé que ella estaba enamorada de él, pero me parece que no. Que solo él de ella, ¿no? Porque le está tirando como... ¡Anda, mira lo bonita que está! Les juro que quiero que se deje el pelo largo. Me gusta más cuando le... Vieron a la otra día que se puso las tensiones esas. Me gustaba muchísimo más cómo se veía con el pelito más largo. El otro se va a querer cortar un huevo. ¡Ja, ja, ja! ¡Maldito pendejo! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja Bueno, acá tengo que silenciar Por la música Porque si no el copyright me hace No, este se quiere cortar un huevo Literalmente Esta está en el sueño de princesa Esta en el sueño de princesa Ella Eso está pasando No Seguime Seguime al pie de la letra Lo está siguiendo No están pensando nada ¿No vas a escuchar lo que piensas? ¿Piensan? No está escuchando nada Vean, aparece otra persona Ah, ahí está Ahí está, perdón Gracias Zoe Es que no sabía si mantenían Bueno, voy a hacer como cortecitos así Perdonen por eso Pero bueno O lo silencio O hago cortecitos Literalmente el otro Yo pensé que se iba a enamorar Esta del pelo rojo Pero al fin y al cabo La pareja que va a ser Me parece que sí o sí Va a ser la otra pareja La del con el rulito Los pelos rulitos Los nombres olvídense Porque no me voy a acordar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los enfermos de los nombres, vayan tirándome los nombres y me voy quedando con los nombres. La delicadeza y cuello en alto así y la otra iba toda como... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! esta es la que nada así que por favor no sabe nadar y cae en la piscina no lo puede ayudar no lo puede ayudar fue a avisar de que estaba en la piscina nunca meterse a ayudarlo ¿qué dice ahí? voy a ir a los seguidores a los seguidores a los seguidores a los seguidores ¿cómo carajo elimino esto? ¿cómo elimino este spammer acá? reportar banear ¿cómo lo elimino? esperen que estoy haciendo una cosa acá ahí está perdón aquí estaba bloqueando una persona que acá estaba estaba haciendo spam nadar no llegaban más tampoco igual no llegaban más tanto tiempo tardaron boludo respire sin boca a boca no acá empezó se está haciendo no se está haciendo boludo dale vení vení lo va a matar lo va a matar lo va a matar lo va a matar perdón bueno sos nuevita por acá Zoe acostumbrate por favor no sos nuevita tampoco porque estás jugando de los directos conmigo así que tenés que estar acostumbrada a las risas mías qué maldito qué maldito se merece una piña en medio de la trompa al que no le va a gustar nada un boludo un boludo qué maldito qué maldito No puedo ver por la enana. Le cago. Y lo otro se está enganchado. Lo siento mucho, señor. Traeré una taza limpia. Discúlpame. ¿Qué? Está volado. Está volado. Está ido. Está ido a otro mundo. ¿Qué sucede, joven amo? ¿Está enfermo? ¿Quiere que llame al doctor Kim? Nada de eso. Al contrario. Me siento de maravilla. ¿Qué prepara en el auto? Voy a la escuela. No es común que llegue tan temprano a la escuela. Los estudiantes deben ser puntuales. ¿No has escuchado el dicho? Al que madruga, Dios le da más dinero. Yo me levanto a las 7 de la mañana y no recibo una mierda. A su madre. Me está fallando a mí. Voy a despedir a la empleada. ¿Y por qué? ¿Eh? No se dio cuenta de nada. El viejo no va a entender una mierda. En el anterior, solo por nada, la ex quiso despedir a 75 personas y ahora de la nada. Tómalo con calma. No se preocupe. Wow. Wow, qué fuente. Este es un excelente día. Bueno, le gusta capaz que le gusta el frío como a mí. Un excelente día. Está truenando afuera. ¿Trenando? ¿Está bien? Una palabra de Lucho. Trenando. No existe, me parece. ¿Qué es eso? Moco, hijo. Es un maldito Desgraciado Es un forro Es un forro Es un forro de mierda Yo pensé que se había terminado Todo ya está Literalmente Por la chica encima Pero la pregunta es ¿Por qué tortura al estudiante nueva de esa forma? Porque le gusta, boludo Porque le gusta No te vas a dar cuenta No Quiere que la otra esté todo el tiempo encima de él Que lo quiera matar Y ahí está Para eso lo está haciendo Literalmente Chen ¿Qué dice hoy? Team frío Acá hoy no hace frío Hoy no hace calor Así que por eso estoy contento Si no estoy rojo como huevo recién rascado Así que estoy bien Estoy bien, estoy bien hoy ¿Qué dice? Quedó aislado Sí, mal Literalmente Sí, literalmente Totalmente Totalmente Para que esté todo el tiempo Petiente Él Yadil Más Yandy fue quien le salvó la vida Creo que esa es la manera de demostrar su agradecimiento hacia ella ¿Qué dicen? Esta es mi manera de darle gracias Si no fuera así Porque estaría prestandole toda mi atención Es mi tiempo y es muy valioso Hija de puta Hijo de puta Pues no creo que a la gente normal Le guste ese tipo de atención ¿Quién quiere la atención? Y si te está haciendo la vida imposible No creo Cállate Pensé que sin Ji y yo Los reganos terminarían Sí ¿Dónde se habrá metido? Desde que regresamos Ah, sí, sí ¿Cómo? Shishon El chichón El pobre ha estado muy deprimido Ya se Chichón le voy a decir Es como es el amor No es fácil Complacer a Seo Joon Que se decidan Si le gusta Lo único que debería hacer es besarla Ah, él habla Él habla Si le gusta Tiene que besarla Y él no hace nada La jode nomás Él lo pide a gritos Que use sus palabras Y que las ponga a prueba Son madre Son madre Bueno, a él tampoco Lo están mostrando Como la parte más sentimental De él Tampoco la están mostrando Están mostrando un poquito más Del de rulitos Pero a él solamente Lo muestran Como esta manera De mostrar Lo que está tocando El violín Es manera de mostrarlo La parte sentimental De él No la parte melancólica Que todavía tiene Como una carga Súper fuerte Me parece Siempre aparece ella ¿Vieron? Siempre aparece Al fin y al cabo Para los dos Es como un triángulo amoroso Porque Es un triángulo amoroso Literalmente Porque al otro le gusta Este, este, le gusta Este Y este está Pensando No sé qué Pero Siempre que está mal O siempre que pasa algo Ella siempre aparece Como el pling O viceversa Consejero Que no toma Su propio consejo Literalmente Literalmente Chicos ¿A cuál de los cuatro Prefieren? No está Él Para dar consejo Literalmente Ahí lo tiene Yo prefiero el que hace cerámica ¿Cuál es el que hace cerámica? Cerámica Sí Cerámica Le devolvió con la misma moneda El pañuelo El pañuelo Dame tu mano Al menos déjame curarte Sí Jódeme Jódeme Estas son las tontas Estas son las tontitas de mierda Les duele Les duele pendejas Les duele pendejas Al fin y al cabo anda arrasando con toda la escuela Cualquiera Cualquiera Es el tipo de chica Que no le importan las apariencias Y ella está Ay Dios En esta serie están todos medios pelotudos Me parece No en el mal sentido Como que están medio Todos dicen lo contrario De lo que es Perdón Le ato ¿Por qué no la toco la bufanda mejor? Gracias Gracias Por lo menos Que linda escena igual es Me gusta Que bonita escena Me gustó la escena Súper bonita la escena Propiedad de Yang Di Gu Acá viene la otra enfurecida Tiene mucha música esto Yo pensé que estaba en una playa Que hijo de puta Va a llegar la otra Va a llegar la otra De caliente No, no, no Este es un forro de mierda Le está haciendo la puta vida imposible No No deberías llegar tarde A tu práctica de natación No No llegó querido No llegó Si punto A no te saco Él quería que la vaya Y lo pelee Le llegaron las zorritas No Le mostraron las fotos Le mostraron las fotos De la otra De ¿Cómo se llama la chica? Y del otro Cagaste Cagaste Eh Y Jijion So Ay chicos Ay por favor Tanto nombre Tan difíciles Tan difíciles Son los nombres Ya estoy quemado Con la cabeza Con Naruto Y los nombres Sasuke, Sakura, Naruto Shin Y ahora esto Se sabía Todo su horario ayuda Se reentendió ¿Qué cosa se entendió? ¿Qué se entendió? Se le rompió el corazón Ay Dios Qué insoportables Que son estas minas Por favor Qué insoportables Son estas minas Túpidas Le meten Le meten cizaña La hija de puta Se están viendo hace un montón De tiempo Con los nombres Ah Con los nombres Que son difíciles Sí Imagínate Si apenas me aprendo Los ingles En castellano Los ingles Imagínate Soportables Por favor Callate ¿Querés? Callate Yo hago con mi vida Lo que quiero Pendeja estúpida Si le dices una palabra Más te arranco La lengua Ahí tienen arpías Serpientes La cámara No es justo Era nuevo Se lo hizo Verga A ver ¿Creen que se ven Tiernas Y bonitas? Sí De la repulsión Sí, verdad Cuando estés En el capítulo 10 De más Ya te sabes Todos los nombres No No, Jess Vamos en el capítulo 3 Y no me sé ningún nombre Capítulo 3 Y no me sé ningún nombre Tardaste mucho En aprenderte De rebelde Que son latinos Imagínate Los coreanos Literal Vamos como en el capítulo 50 Y me faltaba Aprenderme los nombres Los protagonistas Y el boludo le sigue diciendo En el capítulo 30 Anaí Dulce Así soy chicos Soy bastante lelo Bueno Recuerden que les dije Para los que están acá Y les gustan los doramas Los martes Van a ver un dorama Que se llama Madre Todo por mis hijos Es un dorama De 11 capítulos De drama Si van a querer estar conmigo Son bienvenidos Los martes Los martes Va a ver ese dorama De Ese que les dije yo Madre Todo por mis hijos Y Hannah Montana No va a estar No estaba nevando Hace rato Y ahora y sol Igual hace frío Por la respiración Vieron que sale Como el vaporcito No Uy Que no soy la persona Que esperabas No 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 Contéstame Jumpio ¿Qué haces aquí? ¿Qué? ¿No puedo venir aquí? Este lugar Le pertenece a todo el mundo ¿A dónde vas? Me voy a casa No tenemos nada de qué hablar Yo sí ¿Qué es lo que quieres? Tengo algo que decirte Suéltame y dilo ¿Quién te crees que eres? ¿Crees que puedes jugar conmigo? Mira quién está jugando con quién Ahora suéltame Traté de hablar contigo por las buenas Pero Veo que no funciona No sé si me conoces bien Pero a mí me gusta que me paguen con la misma moneda Y no me importa quién sea Todos reciben su merecido ¿Pero qué haces? Mira No, no, no quiero No, no, no quiero Se pasó Se pasó Se pasó y se delató Literalmente se delató completamente Yo ando Viciada a los BL Pero me vengo a ver Dora más Acá Lucha Te doy asco No Su madre Su madre Su madre No entiendo una mierda Qué carajo es lo que estaba pasando al fin y al cabo Tintolería ya Mara mierda Manotazo Que le Soltaba Quiso tomar su consejo Literal No le funcionó Yandy Yandy ¿No vas a ir a la escuela? No voy a ir ¿Quieres que te abofete? No pienso ir Hazlo ¡Levántate! ¡No! ¡Déjame ya! ¡No voy a ir! Prefiero nadar en un río congelado que regresar a esa escuela de lunáticos Entonces, si quieres verme morir ¡Obrígame a ir! Pero hoy no es domingo Además Un chico me pidió que te diera esto ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Una Fiesta ¿Una fiesta? Significa que Yandy Estará en una reunión de su Los padres están re locos ¿Sociedad? Quieren encajar en la sociedad como de lugar Los hijos de puta ¿Quién lo invitó? Porque no sé coreano Así que no sé qué carajo decía ahí ¡Ay, qué insoportables que son, por favor! ¡Nosotros deberíamos ayudar a Yandy con eso! ¡Necesitamos un 3-3! ¡Vestido! Lo que faltaba ¡Ay, qué horrible! No, es horrible Es horrible, chicos Es horrible No, qué horrible Por favor ¿A una tienda de Kela llevaron, boludo? Disfraces Por favor, que horripilante Es la peor tienda que encontraron Yo me la imagino a ustedes cuando su mamá la llevan Cuando la vestían para ir a una fichita en cumpleaños Oh, su madre A su madre ¿Qué parece, boludo? Ya pudo encontrarte algo que podes En este vecindario tan pobre Ninguno de nuestros clientes tiene un vestido que valga la pena Boludo, están usando la ropa La ropa de la gente, boludo Imagínense llegar a una tintorería Y que digas vos Láveme esto, tráigamelo mañana Y volvés al antes Y encontrás a la hija del dueño Vuelta con tu ropa Yo jamás fui un cumple ¿Cómo que jamás fuiste un cumpleaños? ¿De un amigo o de una amiga? ¿Nunca fuiste? ¿Me estás jodiendo? ¿Cuándo intento comprar ropa con mi presupuesto? A la tienda Yo igual chicos Yo literalmente Yo siempre me compro ropa No soy de comprarme ropa de marca Jamás en la puta vida me compro ropa de marca Nunca Nunca Yo voy a las tienditas más berretas que hay acá En vez de comprarme una cosa car Me compro cuatro Así literal O a las ferias Yo no tengo un... No me chupo un huevo la ropa No uso adidas Uso amidas ¡Me trucha! Tío Cacho Hoy utilicé el shampoo Tío Cacho Les recomiendo que usen Tío Cacho O era Tío Nacho Es tan lindo Mira Pero si no es una... Ay, qué horrible, boludo Oda Irá a una fiesta de cumpleaños Ay, no, por favor No aguante ya Ay, Dios Perdónen que hablé tanta mierda junto Entiendo Ah, pero generalmente en una situación como esta No es el príncipe quien compra la ropa nueva Obvio... Bien Bien, chiquitito Bien, chiquitito Ahí le van a llevar Buenos días Traigo una entrega para Jan El nene piensa más que los tres juntos El nene piensa más que los tres juntos Y de parte de la señorita June Uh, uh, chero Ay Es que, es que... Ah Ahí está el vestido ¿Quién le invitó? ¿Le invitó el de pelo... El de pelo... El de pelo rojo O el de pelo ondulado Cuando vea quién lo invitó A tu última exhibición Dijiste que me llamarías Y no lo hiciste ¿Re mujeriego es? Eso fue lo que me dijo a mí ¿Con quién viniste en hoy, eh? Ay, se cortó internet Me está jodiendo otra vez Y no lo hiciste Vamos a seguir Reaccionando a esto, por favor Dijiste que no tienes pareja ¿Puedo ser tu pareja hoy? Oye, no te sintió No lo toques Se están peleando tres por él Tres Disculpenme un momento Querida ¿Por qué llegaste tan tarde? ¿Qué fue lo que te entretuvo? Quería salir Quería salir del momento ¿Qué? ¿Qué hijo de puta? La tiró como si fuera una bolsa de papa La revoló como una bolsa de papa, literal ¿Qué estás haciendo aquí? Pensé que este la había invitado Pensé que este la había invitado Te oye un me invitó, ¿de acuerdo? Y tuviste que robar una tienda departamental Es un forro Solo te puedo decir que Te ves muy linda Le tiró el lance Ahora todos le están tirando el lance ¿Qué onda? Sobre todo cuando te arreglas Es cierto Tú eres la chica Más linda de esta fiesta ¿Por qué todos la cortejan tanto? Esto no es un... ¿No la están jodiendo? Cierra la boca Aunque la mona se vista de seda Muna se queda ¿Qué sorete? ¿Yumpio? ¿Esta vez lo dijiste bien? Estabas practicando Está estudiando Empezamos por algo Eso es bueno Charleston Wow Ah, su cumpleaños ¡Qué torta! ¡Feliz cumpleaños! ¡No! ¡El otro! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡El otro! Van horrible Van horrible chicos No saben de música Tienen que ir al nudo del violín ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Gracias por acompañarme en mi cumpleaños número 23. Quisiera agradecer a mis padres por su cariño y también a todos mis amigos por su generosa amistad. No les llevo regalo. También quisiera compartir con ustedes una gran noticia. Es por eso que organizé esta fiesta. Ustedes saben que no van conmigo a esta clase de reuniones. ¿A dónde fue Giyo? ¿Crees que anuncié su compromiso? Me iré a París la próxima semana. Y no pienso regresar por un buen tiempo. A su madre. Por eso... Por eso la buscó a la chica, ¿no? Porque la vio diferente y como que tengo una amistad con ella. La vio diferente a las otras tontas que estaban por ahí dando vuelta y... Ha entendido un cachito más. Quiero que sepan que renuncié a mi trabajo como modelo. ¿Qué está diciendo? Gracias a mis padres he obtenido muchos reconocimientos en mi carrera y no me ha costado el trabajo conseguir las cosas. Es todo un poquito más fácil. Pero hace poco me di cuenta que necesito un nuevo comienzo a hacer una diferencia. Pienso utilizar recursos obtenidos por mi propia cuenta. Crecimiento personal. Es por eso que... No voy a heredar la firma... De abogados que mis padres crearon. No, boludo. Renunció a todo. Wow. Eso tener varios queridos. Lo único que quiero es... Compartir lo poco que tengo con quienes más necesiten de mí. Ah, por eso, por eso la vio a la chica como que no era la típica rica choncita y la está ayudando. Me despido. Pensé que iba a ser mala. Yo pensé que iba a ser mala. Como que era como una careta y después iba a ser otra cosa. Les juro que yo pensé que iba a ser mala. Como que la estaba ayudando a propósito y después le iba a hacer cosas malas. Me deseo lo mejor. Yo voy a darme para ti. Yo voy a darme para ti. Yo voy a darme para ti. Se oye uno. Está lleno de sorpresas. Quiero saber... Si Chicho lo sabe. Sí, lo sabe, pero eso se fue. Estúpido, ¿no te das cuenta que se fue a la mierda? Ahora sé por qué ha estado deprimido todo este tiempo. El anuncio de Seo Jun fue atrevido. ¿Qué de Giyo? Es terrorífica igual su muñeca. Muy terrorífica. ¿Recuerdas el primer verano separados? No recuerdas. ¿Están por ahí o se les cortó? No, no se cortó. No, sigue estando intacto esto. Sigue estando intacto. Pensé que se había cortado. Ahí sí hay personas. Pensé que no había nadie en el directo. Sí hay 15 por ahora. Desde aquel instante... Dejaste de tratarme como una hermana, Giyo. Lo que sigo siendo para ti. Una hermana. No, vieron eso. Ella lo tiene como una hermana mayor. Y... Quiere más. Mi querido Giyo. ¿Estás molesto en verdad? Sí. A la puta verga. A la puta verga. Tiró toda la mierda. No es justo que me abandones. Si hay alguien aquí, no puedo abandonar a su suerte. Es a ti, Giyo. Vieron. No puedo abandonar a su suerte. Por eso buscó a la chica. Yo lo sabía. No digas mentiras. Si estuviera mintiendo... Entonces no me interesaría cuando te fijaras en otra chica. Yo lo dije. Yo lo dije. ¿Qué persona? El día que corriste a ayudar a esa chica. Ahí se dio cuenta ella. No supo por qué se partió en dos mi corazón. Gracioso, ¿no? No he salido a mor para tonterías. Me alegro por ti. El tiempo pasa muy rápido y... No noté cuando te convertiste en un hombre. Deja de burlarte. Te está re resentido este, boludo. Despertate, por favor. Cuando me acercaba a ti... Me protegías y a la vez siempre me rechazaste. Soy un muñeco para ti. Yo no lloro toda la noche. Cuando pierdo un juguete. ¿De qué me estás hablando? Se oyó un té. He sido fiel durante 15 años. Y créeme... Me haría feliz tenerte en mis brazos. Ya no soy un niño. A su madre. Se lo dijo. Te aseguro que lo sé. Lo siento, Chillo. Pero ella no quiere. Date cuenta, querido. Lo lamento tanto. Tantos años juntos. Ella lo ve como un hermano. Se lo dijo recién. Literalmente. Se lo ve como un hermano. No como algo más. Ahí va a llegar la otra. Era obvio. Se le rompió el corazón. Para mí, llorada todo. Te vas a ver mal si te desmayas frente a su puerta. Qué pinche pendejo. Creo que desmayarse no va contigo. Lo sabes, ¿no? Parece un perrito. ¿Quién inventó que me desmayaré? Queriendo ser silenciosa. Taca, 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 taca. ¿Yandy? ¿Con qué estabas aquí? ¿Por qué no entraste a la habitación? Bueno, en realidad, yo solo... Venía, quería darte las gracias por haberme invitado a tu cumpleaños. La fiesta está algo aburrida. Estábamos a punto de salir a dar un paseo. ¿Te gustaría ir? ¿Eh? Ah, no, no, gracias. Planeamos ir a otro lugar. ¿Los dos? Esta chica y yo... Tenemos un paseo pendiente. ¡Eso es cierto! Estoy incómoda. Necesito salir. Ayúdame. Vamos a ir a pasear. Te doy, John. Hasta luego. Nos vemos después. Cuando quiera, aprovecha la desgraciada. Cuando quiera, aprovecha y cuando no le tiran todo en la cara. No, no se quiere ir. Gracias, adiós. No se quiere ir. Lo mira. Lo mire, lo deja... Lo queda mirando como hipnotizada, queda como idiotizada. Lo lleva como un perrito. Lo lleva como un perrito. Tú me salvaste en la piscina. Pero... Yo te salvé la vida. ¿Cómo tú eres pagarme con esto? Literal. Entonces, ¿regresemos? 10%. Todavía me debe... Bien. Bastante. 50. 25. Bien, bien. Despertate, querida. Le gusta. Se rió él. Se rió. Uf, esto es genial. Pero, ¿por qué está pasivo el lugar? Te lo reservé. ¿Cómo? Lo reservé este al amanecer. Haz lo que te plazca. ¿Qué? ¿Pataleo si quiero? Ahora grita para desahogarte. Si necesitas a quien golpearle, puedo llamar a mi guardaespaldas. ¿Y por qué haría algo así? Y lo que hace él. Y lo que hace él. Después de verlos bejándose, me parece que querías morirte. Ay, no, por favor, es imposible. Una persona como yo no es competencia para Seo Yeun. No soy bonita como ella. Tampoco soy inteligente. Y mi familia no tiene dinero. Y tienes una personalidad terrible. No tienes gracia. Ay, ayúdala. Ayúdala, no la hundan más, por favor. Tienes razón. No es más que la verdad. No me considero una mujer especial. Desde el principio no era competencia para ella. Es cierto, no hay comparación alguna. Pero tú no estás mal. A su madre No estás mal Y la otra ¿Qué mentira más buena? Prácticamente no tienen No, no tiran Sos un estropajo tirado ahí ¿Qué? Empezó a jugar sus cartas A este pendejo Te hubiera Enganchado No Se habría enamorado de ti Como lo estoy yo Adentro de mi corazón Pero no te lo quiero decir ¿Eres honesto? Con vos no sé nada Con vos no sé nada Si estás hablándome real o no No eres nada bonita Ni inteligente Mejor no hable Mejor no hable Mejor no pregunte más Aunque todo esto sea importante Me está llorando el ojo No puede ser Me llora el ojo Me llora el ojo Eres la primera chica Que le llama la atención A Jumpio Y a él Eso te da importancia No solo a él A él también No te hagas el tonto querido O él es Jumpio Jumpio es el otro ¿No? Por eso le digo Él es Jumpio Me quiero morir Por eso Analicé mi cabeza Y dije ¿No le dijeron que era Jumpio? Por Pio Pio Por cómo lo miró Me di cuenta Soy malo con los nombres No me jodan Jaja Eso suena como Cuando el chavo defendía A Don Ramón Literal Él es Jumpio Sí, ya lo sé Lo me dijo Soy malo con los nombres No me maten Disculpad Voy al baño Jumpio 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 Ey, me hizo acordar la canción ¿Se acuerdan A la A la Al Al ¿Cómo se llama? Yo estaba mirando Una Una Un drama Uno tailandés Era, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Yo estaba mirando Uno los jueves Que era de dos chicos ¿Se acuerdan? Que se enamoraron En la escuela ¿Cómo se llamaba? ¿No se acuerdan ustedes? ¿Alguno lo vio conmigo? Ahí ya No me puedo acordar Estaba mirando Uno yo igual Me hizo acordar Esa canción Del inicio Demasiado calor Estoy teniendo Este agua No Eso no es agua Eso no es agua Dio el primer paso Dio el primer paso Dio el primer paso Dio el primer paso Ese El paso más grande La bandera La bandera No boludo Se tomó todo eso Quedó como usó Eso sería yo Yo no tomo alcohol Así quedaría con el primer trago ¿Qué hablo? No ¿Cómo le devuelve su casa? Bueno Esa es la razón Su madre A su madre Se lo mando Se lo mando Se lo mando Se co Y si no comió Antes Cagaste Yo me aprendí el nombre Porque Me rimaba con columpio No, me tengo que acordar por Jump, de saltar y Pio, de pollito. Jumpio. Jumpio. Oye, ¿quieres despertar en este instante? Mujer. Cierto, eso soy. Soy una mujer que no es especial. Yo me emborraché una vez nomás. Fui a una fiesta. La única vez que tomé y tomé un gancia. Un gancia, chicos. Me tomé un gancia y quedé en pedo. Lo único que recuerdo es que estaba acostado en mi cama. Literal. Un gancia. Eso fue hace como 7 años atrás. Un gancia y listo. Nunca había tomado. Y quedé recontra en pedo. Diego me dice que fuimos a una fiesta de una compañera de trabajo. Era como a dos cuadras de casa o tres cuadras. Pero justo la cuadra era para abajo, una subida. Y me dice Diego que yo iba todo doblado. Que yo iba todo doblado subiendo esa cuesta. Yo ni me acuerdo. Yo ni me acuerdo. Se puso melancólica. Estoy de acuerdo. Te imaginé. No. No me acuerdo, chicos. No me acuerdo. Solo Diego me dijo que iba todo doblado. Iba todo doblado. Pero no por eso tienes que recordármelo. Cuando alguien más se lo dice, duele. No, no, no. Ah, no, puta madre. Le agarró la melancolía ahora. Que la lleve a su casa mejor. Que la lleve a su casa. Que se la lleve a su casa mejor. Porque esta se va a poner peor todavía. Tengo que asistir a una preciosa escuela de locos. O que a todos me molesta. Me hace acordar a Roberta. A Roberta y a Diego. Lucho, despertate. Son las dos de la tarde. Pedazo, hijo de puta. Esperen que voy a sacar las alarmas. Se acuesta, se acuesta. Y ya está. Yo me dio tiempo por los problemas que causan papás. Y últimamente todo se ha hecho una pesadilla. Además, no hago por mi beca. No se le entiende nada lo que está hablando. No se le entiende nada. Yo no tengo tiempo para involucrarme en sus cuentos. Real, simple, simple. No se le entiende nada. Dijo que no tenía nada de tiempo para involucrarse con los juegos. Está serio. Está re pedo. Oye, ya. No te duerma. Está re pedo. ¿Qué te das? ¿Qué te acuerdas? Dejame. ¿Qué te acuerdas? ¿Qué te acuerdas? Tiene como cara de dulcecita Pero cara de loca Se la re impuso Muy bien Basta, basta, controlate porque me hace oler la garganta Si me rio mucho Te haré una rebaja Acabo de bajar tu deuda a la mitad por haberme ayudado Yo me la imagino a usted así re borracha en el coso ¿Eres muy amable? Dios mío, tú me salvaste el día de hoy ¿Esta chingüengüencha? Y como no tengo dinero para pagar ¿Qué va a hacer? No, 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 no ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y le va a dar lo que le quiso dar él hace hace rato El besote No puede ser Callate perro, déjame disfrutar Se salvó No, 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 no Ay, quería un beso No, 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 no No, qué asco No No, boludo No se lo olvida más eso Tu baja beneficio de los refugiados No se lo olvida más ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Huele para el horneador Huele para el horneador No está en la casa de ella Qué aroma tan delicioso Tienes buen sentido del olfato ¿Qué la cambió? ¿Quién le sacó la ropa? ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué estoy en este lugar? Tranquila, yo te traje Te estoy preguntando ¿Por qué estoy en tu casa y no en la mía? Ya te olvidaste Este traje es de una marca de fama mundial Es un Gucci que fue diseñado en Milán, Italia Fue la primera prenda que se mostró en la colección de primavera-verano Y hace dos días lo trajeron desde Milán El precio es de... ¿Quieres que se desmaye? Por lo que vale No estoy de humor para que me estés presumiendo tu ropa de diseñador ¿Es lo que traía puesto ayer? No me interesa No Pero se lo vomitaste ¿Para qué tipo de ropa traías en la fiesta de anoche? Era la primera vez que lo usaba Y también fue la última Gracias a quién Se va a acordar Gracias a quién? Gracias a ella Le corrió la tropa A la mierda del traje de millones ¿Ya hiciste memoria? Sí Ahora Ya pagó Su deuda Esperabas que te llevara a tu casa En ese estado La mataban La mataban No, pero si la llevaba un chico rico No importaba Mi secretaria llamó a tus padres Pero No Me dijo Que no se escuchaban preocupados No Con tal de que esté ahí Alguien de plata A los padres les chupo tres huevos Creo que llegó el momento de irme Lamenté haberte dado tantos molestias Disculpa No ¿Por qué ese cambio, eh? ¿No estaba tan cocorita? ¿No estaba tan cocorita? ¿Ahora? Hace como los perros ¿Por qué ese cambio, eh? Les dije Las expresiones faciales que tiene me encantan Joven, amo ¿Qué pasa? Su madre está... ¿Qué pasa con ella? Acaba de llegar a la casa Es muy pronto ¿Cómo es que llegó tan pronto? A la vereda ¿Quién es esta hora? Bueno, sé que es la mamá Pero si es mala o es buena O qué carajo Si él era Si él era... Porque si él es así Es por algo, ¿no? Si él es así como súper Súper Piedra Es porque La familia también lo es Asegúrense de que no salga de la casa Necesito que me ayude con el evento Muy bien, señora ¿Papá tiene o tiene solo mamá? Al carajo, al carajo ¿Tiene papá? Él no lo nombraron Otra vez se cortó Lo sigo grabando Eso mismo, acá La bruja La bruja Jodeme que está re mala La señorita Lavandera está conmigo ¿Cómo salgo? ¿Qué? Jumpio, si te llega a atrapar Es tu fin ¿Qué onda? Es mala entonces la vieja Ok, ok, ok Entonces ya sabemos que Si le dijo bruja Es porque es mala Es mala Quisiera saber ¿Cuál será su reacción? ¿Ellos viven ahí? ¿Cómo los llamó y entraron tan rápido? ¿La magia del cine? Si, ella se llega a enterar Que tienes a una chica Como Yanvi en tu habitación Ahí está Es la típica vieja Que no le gusta La gente más pobre Simple curiosidad Te apuesto A que mañana por la mañana Era típica vieja Que no querían a la gente pobre Solamente los recalchones cerca de ellos Jumpio será enviado a la... ¿Mil? Yo... Exacto, la magia de la TV ¿Cómo? Ah, ¿Dónde lo van a mandar? Antes contratará a un matón ¿En serio? No me parece que sea tan mala Mmm, jodeme, jodeme ¿Este qué va a hacer? Recuerden este campamento De verano al que fuimos Y nos escapamos ¿Es un azorete entonces La vieja Edionda esta? ¿Cómo olvidarlo? Casi morimos ese día No Tanto por un juego de almohadas Tanto por un... Tanto por un juego de almohadas ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos! Súper chiquitito Me hace correr a mi sobrinito Mi sobrinito está acá Cuando recién fui para allá ¿Qué está haciendo, tío? Tiene 7 años Por eso me pareció Chiquitito como ella Está igual la vieja, eh No pasaron los años ¿Qué onda con ella? Este es un... Un picaflor de mierda Es un picaflorete Estaba picando por allá, por allá, por allá, por allá, por allá, por allá El ayuntamiento de Seúl pide su patrocinio para ayudar a niños con problemas de riñón Recházalo El ministro de Educación hizo una petición para el financiamiento de becas al extranjero Recházalo ¿Y un tío está en su habitación? Sí Ya sabemos cuánto amor tiene la vieja está en su corazón No, 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 no Buenas tardes. ¿Y ella? Hola, señora. Ella es mi invitada, no te entrometas. Sí, está en mi casa. También es mi invitada. ¿No lo creas así, señorita? Es una amiga. ¿Amiga? La manito. La manito ahí para... para cortarle que no tiene nada que ver con él. Sí, es nuestra compañera de escuela. La dejamos ser parte del grupo. La tenemos solo como mascota. No, 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 no. Eres muy tierna. ¿De qué familia vienes? Señora, yo... ¿Podrías saber a qué se dedica tu padre? Mi padre es... Un hombre de negocios. Ya empezaron las mentiras. ¿Ah, sí? ¿De qué clase? Ah, de... De exil. De ropa. Quiero decir... relacionado con la moda. No le están mintiendo. Le están pintando, haciendo pinceladitas. Qué interesante. ¿Y estás... aquí para asistir a la subasta? Sí, ella está realmente interesada. Sobre todo en el vestido de Vera Wang. Podría ser de gran ayuda para elevar el precio... de la subasta. Tu madre debe tener un exquisito gusto por la ropa. Hermoso. A nivel mundial. ¿A qué se dedica? Señora, es hora de recibir a los invitados. Y un tío quiero que nos ayudes en la subasta. Chicos también pueden ayudar. Es para una buena causa. Bien. ¿Qué? ¿Cómo pueden mentir de esa manera? ¿Y si ella se entera? Debimos hablar con la verdad. ¿Comentarle que tu padre tiene una tintorería y tu madre es ama de casa? Si le decimos la verdad, tu familia puede estar en peligro. Es la verdad. Una vez que te pone atención, no escapas. Es una mierda, vieja. Es una mierda. No es broma. ¿Tú crees que sea el hereditario? ¿Tú crees que sea el hereditario? Ay no, se va a meter a la subasta. Se va a meter a la subasta. Empecemos la subasta, por favor, con un artículo que muchos desearán. Los goggles. De Taewon Park. Habla de los goggles de Taewon Park. No, que no se empieza a... No vaya a ser huevadas. No vaya a ser huevadas. Si ella no tiene un peso, boludo. Que no empieza a ser pelotudeces. Que no empieza a ser pelotudeces. No, la cara. La cara, la cara. Le vio la cara. Le vio la cara. Lo va a comprar. Jodeme que lo va a comprar. Lo va a comprar. Le vio la carita que puso cuando lo vio. Bien, el precio inicial de la subasta es de 500.000 guones. Un millón. ¿Cuánto es un millón de guones? Ah bueno, en Chile es un millón de hueón. ¡Hueón! ¿No oyes? A los hueones. Hueones es como decir boludos acá. El típico, el similar de boludos acá en Argentina. Una oferta por un millón. Dos millones. Oferta de dos millones. Es hecha por la señora. Siete millones. Ofrecen siete millones. ¡Tanto! ¿Cuánto es un guón? Siete millones de guón. ¿Cuánto mierda es? Siete millones. ¿Hay alguien que pague siete millones y medio? Puedo ocho millones. Oferta de ocho millones. ¿Alguien tiene una oferta por ocho millones y medio? El chico. El chico lo va a hacer. Esperen, 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 esperen bien no está chumpió ahí alguien acaba de ofertar 10 millones vía telefónica aquí yo lo dije una persona ofrece pagar más sino entonces se va a la una vendido por bien la carita la canita millones de won en la cara cuando yo en la cara que yo puse cuando cuando me fui a comprar otra de zapatillas 20 mil pesos acá en 20 mil pesos argentinos las zapatillas chicos y ahora me pedí una zapatilla en mercadolibre me compré dos padres por seis mil pesos argentinos si me van a desarmar pero atención por favor el siguiente objeto a subastar es una pieza de cerámica hecha por el joven artista y yo uso su obra más reciente objeto son 800 mil pesos casi 900 mil pesos argentinos guau muchísima plata el precio inicial de la subasta es de 5 millones de won que va a ser él ahí ah por eso por eso por eso porque va él a mostrar el traje la característica especial de este traje es su ligereza el precio inicial de esta subasta es de 10 millones de won ya hay 10 millones de wonk para empezar huy la mamá parece que alguien más ha ofertado 15 millones este traje se transportó directamente de las pasarelas de parís alguien ofrece 20 millones por él por qué la muestra así como incómoda está mostrando como incómoda hace rato una oferta por 20 millones es un traje sumamente popular y hay pocos en existencia no 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 la vieja la finura que tiene quien quisiera no un diseño exclusivo esta es su oportunidad para que forme parte de su guardarropa o por qué no de su colección alguien ofrece 25 millones si tengo una oferta por 25 millones que onda con esto es asombroso es un traje de excelente calidad que se podría usar hasta por 10 años que estas haciendo no 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 es tu cura alguien ofrece 30 millones tengo una oferta por 30 millones se va a la una se va a las dos se va a las tres vendido por 30 millones de wong el siguiente artículo 30 millones serían entonces un montón es realmente una belleza de la nueva colección vamos ya esta es su oportunidad para todos empúquenla que le están haciendo chicos de puta chicos de puta chicos de puta chicos de puta hola con postura querida con postura arriba vamos a sacar la modelo que tenemos dentro esta ya sospechó ya vio algo en ella ¿se ha comportado bien? si tenemos una oferta parece que se ha comportado bien alguien se anima a hacer otra en la escuela lleva buenas notas por favor necesitamos su ayuda ¿tú sabes quién es ella? con este nuevo diseño en color no va a empezar a averiguar color amarillo de ver a wong uno se puede transformar en la mujer más bella del mundo ya la vio entonces al fin conozco la famosa mujer maravilla es un placer yo no lo empujé señor la verdad es oh este lo conocía señor secretario alguien más que recibió 20 millones por este vestido ella es un estudiante que fue transferido a la preparatoria a Shinra alguien más alguien quiere animarse investiga sus antecedentes y mente oh era obvio era obvio era obvio era obvio como la miraba era super obvio tenemos una nueva oferta 25 millones de wongs increíble alguien allá ofrece 30 millones de wongs el diseño de ver a wong hará que cualquier mujer se vea glamorosa este vestido será muy popular en la siguiente colección de Paris Dios mío y son de verdad son los gogles que usó Tee One Park wow no puedo creer lo que estoy viendo Yandy Yandy esto es increíble te vas a volver inmensamente rica y ahora que podrías vender los gogles de Tee One Park por dos millones de wongs dos millones de wongs por unos simples gogles debemos vendernos de inmediato ¿en dónde más puedes conseguir dos millones? no valen mucho más que eso el otro pago 10 quiero decir que no se le puede dar un valor algo tan inusual porque es único dame eso ya véndelos véndelos por dos millones si no los vendes yo los venderé por 20 mil wongs ¿tú qué opinas? es que forra la vieja por favor me sentiría mal si los vendo a ver bueno no me importa me iré a dormir oye niña ven aquí no me no me suelta no y esta cayó 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 chumpió se los dio así nomás como de la nada ah iban a mostrar es rechueca es rechueca ya me voy de todas formas gracias ¿qué? ¿me escuché? eh agradezco ¿qué? ¡dije que! la altera completamente gracias la altera la altera con un cáncer es suficiente ¿para qué gritas? eres muy orgullosa para ser mediocre fingiste no haberme escuchado me retracto ¿qué? dije que estoy retirando mi agradecimiento además dios 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 es muy impulsiva es muy impulsiva veo que tú nunca vas a cambiar mejor me voy la bandera ¿qué quieres? la bandera y no bebas a menos que yo esté por ahí la carita la carita el amor el amor el amor el amor jodeme que la mamá se lo va a sacar ¿no? ¿no? Gracias por ver el video. 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 ¿Vas a dejarla? ¿De verdad ya no vas a volver? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ah, escuchar esto. Gracias. 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 ¿Qué va a hacer? ¿Qué estás haciendo? ¿Están ahí ustedes? Tiene muy buena recepción en YouTube. Sí, se han ido varios. Sí, es que se cortó internet y capaz que pensaron que ya se cortó, que corté, ¿no? Pero en YouTube tiene súper buena aceptación. Los capítulos van, la verdad que es súper bien, casi 600 reproducciones uno, el otro va por las 500 y lo subí hace nada hace unos días nomás. Va súper bien. Este, para hacer una serie. Este, para hacer una serie que recién estoy empezando a traer. Creo que tiene súper, súper bueno, este, aceptación. Yo, desde hace mucho tiempo, antes de conocerlos era por miradora. Ah, sí, porque ya la conocía, ¿no? Así que, yo entiendo por qué tuviste que tomar esta decisión, pero aún así... Era como re admiradora, vieron que cuando el otro estaba en la foto, la veía, después se enojó porque sabía que le gustaba. Sí, qué bonito vayas. Por favor. Chuto. ¿Por qué le pide...? Le está pidiendo eso porque sabe que el otro se va a sentir mal, ¿no? Sé que no sabe nadie para... No. ¿Lo está haciendo por el chico? Pedirte que no te vayas No hay razón Para que me esparches Literal Es por Gillo, ¿no? Por el chico Le está pidiendo algo encima que le gusta, ¿no? Pienso lo mismo Que lo hace por Gillo Siendo honesta, Gillo no lo conozco del todo Pero sabe que va a quebrarse mucho Pero sé Sé que Jodeme que este se va a empezar a enganchar con ella Porque creo que lo hace No lo hace como que le gusta a la chica Creo que lo hace por amistad, ¿no? Lo hace por eso, ¿no? Porque es así Él siente un gran cariño por ti Él tiene la mirada perdida Y es por ella Triste últimamente En estos días ya casi no sonríe Sabes que su sonrisa hace que Tu corazón se derrita Es cálida Y tú eres la única persona que lo hace sonreír Si tomas la decisión de irte Toda la mierda, ¿no? Se va a todo el carajo Es posible que no vuelva a sonreír Y eso sería muy triste Pero yo tomo la decisión Ya se va a ir el carajo ¿Es Shijo o Shijo? Shijo 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 La chica La modelo Cuando se trata de tomar una decisión en la vida Como cuando vas de compras y quieres algo y no lo compras Puede ser que mañana ya no lo encuentres Toda la razón Y lo pierdas para siempre Créeme, sé que Arrepentirse suele ser desagradable Y yo Como yo que quiere comprarme Mejor me callo También es muy especial para mí Y sé bien que él siente lo mismo que yo Pero eso lo hace más fuerte Literalmente Porque está viviendo por ella No Es lo que Lo que quiere hacer Pero también que no le gustaría verme arrepentida De las decisiones que tome en mi vida ¿Tú qué piensas de eso, Yandy? Carajo Ay, carajo Es que está lo correcto Lo siento Lo siento Lo siento mucho Llora rapidísimo ella Al contrario Me da gusto que haya sido tan honesta Obvio, completamente No todos le dicen las cosas como deberían ser No esperaba menos Gracias, en serio Dejale toda tu ropa ¿Por qué se preocupa? Así se ve el linda todo el tiempo Casi lo olvido ¿Qué? Wow Así seguís caminando chiquito como camina ¿Recuerdas lo que dije? Los zapatos son todo Los zapatos son muy importantes Y espero que estos Te lleven a lugares que recuerdes toda tu vida Además Quiero pedirte un enorme favor Acá viene Que cuide de Chijo Un progreso grande en este capítulo Chijo 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 Tres nombres Chijo 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 Estaba tirado el chico Pensé que se había ido ¿Quién te crees que eres? ¿Por qué tuviste que hacer eso? ¿Quién te pidió que hablaras con ella? ¿Cómo fuiste capaz de rogarle para que no se fuera? ¿Tu orgullo dónde quedó? Esto no se trata de tener orgullo Lo hice Porque veo que sufres por ella Siento que te está quemando por dentro ¿A quién le importa? Eso no te incumbe Vete Ahí terminó Lucho Se aprendió tres nombres ¿Qué dice? Felicidades Lucho Ya te sabes todos los nombres que yo aprendí antes cuando me... Chicos eso es re largo Casi dos horas otra vez Es muy larga la serie Porque igual yo me lo paso hablando Pero bueno Esa es la onda no hablar en la serie Bueno, buen capítulo Cada vez va mejor Cada vez va mejor Me gusta mucho lo que estamos viendo Me gusta muchísimo Cómo se va generando una trama Y los romances Y cositas que vamos a ir encontrando Como la mamá de Junpyo Y todo eso que quiero saber Qué onda con ella Así que bueno Muchas gracias a los que estuvieron acá Perdonen a los que estén mirando por YouTube Que los problemas esos no tengo yo nada que ver con el internet Pero bueno Ya espero la próxima semana Que lo puedan ver bien Sin que se corte Y nada Un abrazo súper grande chicos Muchísimas gracias ahí A Jess A Lin Hu A Zoe Este Y no sé quién más pasó por ahí Así que nada Muchísimas gracias Este Por disfrutar un rato conmigo Nos vemos Mañana En la serie Juan Gabriel A Laguna Recuerden eso Para los que quieran mirar conmigo Capítulo 3 De la serie Juan Gabriel Así que nada Besotes Y nos vemos mañana Mañana